Si eres varón de más de 40 años, puede que hayas empezado a experimentar cambios a la hora de orinar, como orinar con más frecuencia, tener un chorro más débil o entrecortado, así como sensación de vaciad en completo, e incluso puede que hayas tenido que levantarte a orinar varias veces por la noche. Puede que padezcas de una próstata agrandada o como nosotros la llamamos, hiperplasia benigna de próstata. Pero, ¿qué es la HBP? ¿Cómo se produce? ¿Y esta aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata? Pues estate atento porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de la hiperplasia benigna de próstata. Pero lo primero sería hablaros de la glándula prostática, o como a mí me gusta llamarla, la próstata, esa gran desconocida. Pues bien, la próstata es una glándula con forma de avellana y un peso que en el adulto suele oscilar sobre los 14 gramos. La encontramos en la profundidad de la pelvis, entre el pubis por delante, la vejiga por arriba, el recto por detrás, que es desde esta zona, desde donde accederemos mediante el tracto rectal a palparla, y el suelo pélvico por debajo. Además, está atravesada por la uretra y queda dividida en tres zonas básicamente. La zona central, la zona transicional, que es en la que se encontrará la HBP, y la zona periférica, en la que asienta el cáncer de próstata. Su función es la de producir líquido prostático, que forma parte del líquido seminal. Vale, sabemos qué es la próstata, pero ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? Pues la HBP se trata de una proliferación de las células del músculo liso y las células epiteliales de la glándula prostática. Esta proliferación causa una obstrucción a nivel de la salida de la orina en la vejiga, ocluye la uretra, y esto lo que produce son los síntomas del tracto urinario inferior. Esta proliferación tiende a aumentar con la edad, afectando hasta el 50% de los varones mayores a 60 años, subiendo esta afectación hasta el 80% cuando cumplimos los 80. Y además puede producir unos síntomas que empeoran mucho la calidad de vida de las personas que la padecen, a la vez de complicaciones que pueden comprometer la función de los riñones y de la vejiga. La buena noticia es que solo el 50% de los varones afectos van a presentar algún síntoma. Sin embargo, estos síntomas no son típicos de HBP y pueden producirse en otros síndromes como son la prostatitis y la infección de orina del varón. Y Juan, ¿cuáles son los factores favorecedores para padecer síntomas en el caso de la HBP? Pues el principal, como hemos dicho, es la edad, ya que no tan solo afecta más cuanto más años tengamos, sino que además nos da más síntomas. Parece ser que la carga genética también juega un papel importante, ya que se han visto mayores síntomas en hispanos y afroamericanos comparando con la población asiática. También hábitos de vida, como son el consumo de alcohol y tabaco, el sedentarismo o una dieta hipercalórica rica en sodio, aumentando también los síntomas. Así como patologías crónicas, como el síndrome metabólico o los factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la dislipemia. Si te está gustando el contenido de estos vídeos, no dejes de suscribirte, dejarte un buen like y algún comentario, ya que así tendrás sentido que siga haciendo vídeos como el de hoy. ¿Y qué síntomas puede producir? Pues los síntomas o la clínica de la hiperplasia benigna de próstata la podemos clasificar en tres grupos, en función de la fase del ciclo miccional a la que afecte. El primero son los síntomas de llenado o irritativos, que incluyen la frecuencia urinaria diurna aumentada o polaquiuria, la nicturia, que es cuando debes despertarte para ir a orinar por lo menos una o dos veces en la noche, la urgencia para orinar de forma súbita, así como presentar algún episodio de escape de orina involuntario o de incontinencia urinaria. Estos síntomas de llenado podrían estar producidos por una hipertrofia de la capa muscular de la vejiga secundaria a esta obstrucción a la salida, asociado a un deterioro a nivel nervioso, así como una alteración en la función o una inestabilidad del músculo detrusor, que es el que se encarga de exprimir la vejiga para orinar. El segundo de los grupos lo forman los síntomas de vaciado u obstructivos, que se aprecian durante la micción, siendo estos el retardo en el inicio o la dificultad para iniciar la micción, con esfuerzo aumentado para iniciar o mantenerla, pudiendo presentar un chorro intermitente entrecortado o débil, con goteo después de orinar. Y finalmente, los síntomas posmiccionales, que incluyen una sensación de vaciado incompleto, así como un goteo involuntario posmiccional. Parece ser que los síntomas obstructivos y posmiccionales son debidos a la obstrucción causada por el aumento de tamaño de la próstata, así como el aumento del tono de la musculatura lisa del tracto de salida urinario. ¿Y qué consecuencias puede tener la HDP? ¿Aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata? Pues lo cierto es que no, ya que como bien indica su nombre, la hiperplasia benigna de próstata es un proceso benigno, y aunque ambas entidades afectan a la glándula prostática, son patologías diferentes. Así que señalar, la HDP no aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, sí que está relacionada con ciertos síndromes, como son el aumento del residuo posmiccional, que se trata de un aumento involuntario de orina después de finalizar la micción, siendo este un caldo de cultivo perfecto para producirse las infecciones de orina. Esta retención también favorece la aparición de litiasis o piedras en la vejiga, además de poderse producir la temida retención aguda de orina, que aparte de ser muy dolorosa, puede necesitar de un sondaje vesical para vaciado de la vejiga. También se puede producir el reflujo de orina de la vejiga a los ureteres, y de aquí a los riñones, produciendo hidronefrosis, que es la dilatación de las vías urinarias y de los riñones. Este reflujo, junto a la tendencia para hacer infecciones de orina, puede facilitar el ascenso de las bacterias de la vejiga hasta los riñones, causando infección en estos, o como nosotros la llamamos, la pielonefritis. Si quieres profundizar sobre este tema, aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre pielonefritis. Todos estos factores, sumados a la evolución por el tiempo, pueden llegar a producir una insuficiencia renal crónica de tipo obstructivo. Además, la próstata está implicada en ciertos procesos de la esfera sexual, como son el de la erección y el de la eyaculación. Se ha visto que parecer de síntomas miccionales triplica el riesgo de padecer problemas de erección y produce alteraciones en la eyaculación, como eyaculación retrógrada, eyaculación precoz, ausencia de eyaculación y dolor o sangre al eyacular. ¿Y cómo saber si tenemos hiperplasia venina de próstata? ¿Cuál es su diagnóstico? Pues bien, son los síntomas del tracto urinario los que nos llevan a consultar a nuestro médico. Pero hay que decir que si padecemos uno de los síntomas aislados, es muy poco probable que padezcamos de este síndrome. Los síntomas, cuando aparecen, suelen aparecer de forma mixta y ondulante en el tiempo, teniendo episodios de síntomas con otros de ausencia de estos. Por ello, es muy importante valorar los síntomas, así como cómo afectan en la calidad de vida de la persona que los padece. Para ello, tenemos algunos test, como es el cuestionario del IPSS, que nos sirve para valorar el grado de afectación en la calidad de vida de nuestro paciente. Después, habrá que valorar al paciente, realizando primero una palpación abdominal para después explorar los genitales externos. Y luego, la parte más temida por muchos, el tacto rectal. Es una parte de la exploración muy importante, ya que nos permite valorar distintas características de la glándula prostática, como son el tamaño de la próstata, que estará agrandado en el caso de una HBP, o ver si el tacto es doloroso, que dolerá en la prostatitis. También ver la consistencia de la glándula, que será petra e indurada en el caso de un carcinoma de próstata, y una consistencia más blanda, más gomosa en el caso de una HBP. Así como valorar los límites, que serán irregulares en el cáncer y limitados en el caso de la HBP. Y finalmente, la movilidad, siendo móvil en la HBP e inmóvil y adherida a planos profundos en el caso de un cáncer de próstata. También deberemos solicitar una analítica de orina, en la cual podemos ver hematuria o sangre en orina, debido a la congestión de la glándula prostática, pero también a la presencia de piedras en la vejiga, o en el caso de un cáncer vesical. También, si obtenemos nitritos y leucocitos positivos, nos puede orientar a que padecemos de una infección de orina o de una prostatitis. En este caso, deberemos de ampliar con un cultivo de orina. También habrá que solicitar una analítica de sangre, que incluya la función renal, así como el PSA o antígeno prostático específico. Este es muy útil ya que aumenta proporcionalmente al volumen de la próstata. Por tanto, nos servirá como un marcador de crecimiento. Sus cifras varían con la edad, pero obtener unas determinaciones mayores a 10 nanogramos por mililitro obliga a derivar de forma preferente al urólogo para obtener una biopsia de la glándula. Si obtenemos un PSA de entre 4 y 10, deberemos de calcular la fracción del PSA libre con el PSA total. Si esta fuera menor al 20%, alerta, porque podemos estar frente a un cáncer de próstata y deberemos también derivar al urólogo para una biopsia. Así como si presenta un aumento de 0,75 nanogramos mililitro anual o un aumento del 20% anual del PSA. Una prueba muy interesante es la ecografía abdominal para medir el residuo posmiccional, considerándose patológicos residuos mayores a 50 mililitros. Además, la ecografía nos aportará información sobre el tamaño y la forma de la próstata. Se puede ampliar la ecografía a la zona reno-ureteral en caso de que sospechemos de una hidronefrosis o de la presencia de litiasis. Desde la consulta de urología, sería interesante solicitar una flujometría, que consiste en orinar en un aparato que mide el caudal urinario y nos da el grado de obstrucción al flujo de orina. ¿Y Juan? ¿Cuál es el tratamiento de la HBP? ¿Podemos hacer nosotros algo para mejorar los síntomas? Pues lo cierto es que sí. En casos leves, la simple observación y el cambio en los hábitos de vida pueden ayudar a controlar los síntomas urinarios. Para ello, podemos evitar la ingesta excesiva de líquidos, entre 1,5 y 2 litros al día, suficiente. Así como reducir una ingesta antes de viajes largos o al menos dos horas antes de acostarnos para evitar la nicturia. Evitar el consumo de excitantes como el café o el té y el consumo de alcohol, ya que tiene un efecto diurético. Así como comidas picantes o ricas en grasas. También evitar el estreñimiento. También sería interesante revisar con nuestro médico la toma de ciertos fármacos que pueden empeorar los síntomas, como son los diuréticos, así como los calcioantagonistas. También podemos hacer ejercicios de reeducación de nuestra vejiga, cómo programar nuestras micciones a cada 3 horas, así como aguantarnos las ganas de orinar para asegurar un residuo de por lo menos 400 mililitros. Es útil intentar controlar los deseos miccionales a través de técnicas de distracción, como son las respiraciones profundas, la compresión del pene o técnicas de distracción de la mente. Es recomendable realizar actividad física diaria, pero podríamos tener que evitar el realizar equitación, bicicleta o motociclismo. Si vemos que esto empeora nuestros síntomas. También puede ayudar el realizar ejercicios abdominales para fortalecer la musculatura de la zona, así como ejercicios hipopresivos de suelo pélvico o los famosos ejercicios de Kegel, en caso de que haya escapes de orina. El siguiente escalón sería el tratamiento médico. Lo daremos cuando no hayan sido suficientes las medidas higiénicas que acabamos de comentar, el paciente presente síntomas que alteren su calidad de vida, factor muy importante, y no esté indicada la cirugía. Disponemos de distintas alternativas, como son los alfabloqueantes como la tamsulosina o la xiladosina, cuyo efecto es el de relajar la musculatura lisa de la próstata y del cuello de la vejiga, facilitando la salida de orina. Son fármacos que actúan rápidamente. En dos o tres días ya podemos notar sus efectos. Como efectos secundarios destacar la disminución o la alteración en la eyaculación, la hipotensión o bajada de presión arterial, así como mareos o rinitis. Es importante saber que estos fármacos pueden complicar una cirugía de cataratas, así que habrá que dejarlo antes de estas. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa son otro tipo de fármacos, de los cuales encontramos el finasteride o el dutasteride, cuya función es el de inhibir la formación de la testosterona a su parte activa, que es la que produce el crecimiento de la glándula prostática. Disminuyen por tanto el volumen prostático, los niveles de PSA, el riesgo de retención aguda de orina y la necesidad de cirugía. La parte mala es que tardan de 6 a 9 meses en presentar una mejoría en los síntomas y los efectos adversos afectan a la esfera sexual, presentando una disminución de la líbido, una disfunción eréctil, alteraciones en la eyaculación e incluso en la sensibilidad mamaria. Otro grupo de fármacos son los anticolinérgicos, como la solifenacina, entre otros. Se utilizan básicamente en pacientes que sufren de hiperactividad vesical e inhiben la contracción de la vejiga. Mejoran los síntomas de frecuencia y de urgencia miccional y normalmente se dan asociados a alfa bloqueantes, en pacientes que presentan una hiperactividad vesical y un pobre o nulo residuo posmiccional. Como efectos secundarios aparecen séqueda de boca, estreñimiento, así como visión borrosa y están contraindicados en pacientes con deterioro cognitivo o con glaucoma. También disponemos de los llamados beta-3 adrenérgicos, siendo el mirabedrón su estrella. Estos también producen una inhibición en la contracción vesical y las indicaciones serán las mismas que los anticolinérgicos, consiguiendo mejorar los síntomas de urgencia y frecuencia miccional. Pero están contraindicados en pacientes hipertensos con una hipertensión no controlada. Y finalmente disponemos de los inhibidores de la fosodiesterasa 5, como el talalafilo. Estos fármacos tradicionalmente se han utilizado para la disfunción eréctil y se desconoce el mecanismo de acción en la hiperplasia benigna de próstata. Pero sí que se ha visto mejoría en los síntomas, sobre todo aquellos relacionados con la esfera sexual. Todos estos fármacos pueden darse solos o en combinación, dependiendo de cada caso y de los síntomas que padezca. Eso sí, habrá que hacer un seguimiento estrecho, sobre todo al inicio del tratamiento, para evaluar la función del tratamiento, así como la aparición de efectos indeseados. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que se reservará para aquellos casos en que el tratamiento médico no haya sido suficiente, así como presenten síntomas que afectan a la calidad de vida o hayan presentado alguna de las complicaciones que hemos visto anteriormente. El objetivo de la cirugía es eliminar por completo el tejido prostático obstructivo. Este se sitúa en la zona de crecimiento alrededor de la uretra, produciendo un crecimiento que la comprime. La cirugía pretende eliminar esta zona, preservando la zona más externa, la que denominamos la cápsula. Para entenderlo mejor, sería como si la próstata fuera una naranja atravesada en el centro por una pajita que es la uretra. Durante la cirugía, lo que haremos será retirar los granjos y la pulpa para dejar intacta la piel o la cáscara de la naranja. La técnica más utilizada es la llamada resección transuretral de la próstata, que básicamente consiste en introducir un aparato con una óptica a través de la uretra, llegando hasta la vejiga. Y mediante una resa eléctrica, se corta la próstata en fragmentos que quedan depositados en la vejiga y que al final de la intervención se extraen por aspirado por el mismo aparato. Después se analizarán estos fragmentos para confirmar su benignidad. En casos de próstatas con gran volumen o con patología asociada, estaría indicada la prostatectomía, es decir, la retirada de la próstata, pero respetando la cápsula, como hemos dicho, vía directa, transabdominal directa o laparoscópica, que esto se realizaría mediante unas pequeñas incisiones en las que introducimos el instrumental y también una óptica. Como efectos secundarios de la cirugía obstructiva, destaca la eyaculación retrógrada, es decir, la ausencia de eyaculación entre las relaciones sexuales. Además, como complicaciones más frecuentes, la primera es el sangrado, es decir, la hematuria, que puede llegar a requerir de transfusiones, así como una incontinencia de orina o una estenosis o estrechez uretral. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.